La crisis va a pasar y quiero seguirlo teniendo. El capitán humano de las empresas está en las personas más talentosas, no en todas. Es otra postura radical. Con demasiada frecuencia se dice que todas las personas son valiosas en una organización y en general estoy de acuerdo, todas las personas son valiosas en una organización, pero falta a veces la claridad mental para decir quiénes son verdaderamente valiosos, indispensables y quiénes no lo son. ¿Me la creen o no me la creen? Bien, el dicho de que todos son iguales a los ojos de Dios nos da oportunidades a muchos, ¿sí? Pero en las empresas la verdad es que hay gente que es vital y querer tratar a todos por igual, lo único que puede hacer es que a lo mejor también hundamos a la empresa o perdamos a la gente más talentosa y se quede la gente menos talentosa. Entonces, estamos hablando ahorita de estrategias de sobrevivir una situación importante. Yo diría que hay que cuidar a los clientes importantes. Primero el flujo, a los clientes importantes y al recurso humano más importante. Y a lo mejor otros vamos a tener que hacerlos brincar del avión. Ya en una situación verdaderamente de decir tengo que salvar la empresa. Que a propósito, el rol de un líder de una empresa creo que lo más importante es el futuro de la empresa. El del gerente es la operación ahora. El del líder es el futuro de la empresa. Ahí está, ahí lo tenía ya. ¿Algún comentario de aquí? Díganme algo porque se me van a quedar ahí medio dormidos. Ya cuando me muevo de un lado para el otro y todos siguen viendo donde estaba antes, digo ya los perdí. ¿Sí? Adelante. ¿Están en una persona más talentosa? No en todas. No en todas. Para todas las personas talentosas, por las desarrollas, lejos de tomar una decisión con ellas o también en este caso puedes tomar un pareto, digamos el 20% de las talentosas, si es que la nómina está muy pesada, decido con ellas un curso. Yo creo que tomando esto de las ecuaciones anteriores, un problema con frecuencia en las empresas en el costo fijo de la nómina y tratar a todos por igual en la empresa y querer salvar a todos por igual, a lo mejor lo que va a ocasionar es que los talentosos se nos vayan y los otros se queden. Lo que yo digo es que ustedes deberían de tener la capacidad de distinguir quiénes son los más deseables, los indispensables para la empresa y a esos protegerlos de alguna manera. Si hay necesidad de hacer recortes, no deberían de ser ellos, deberían de ser otros. Si hay necesidad de hacer reducciones de sueldo, creo yo que no deberían de ser ellos, que deberían de ser otros. Entonces, aplicar la misma regla para todos es lo que yo creo que a veces ocasiona que la empresa no aproveche o no salga bien librada de estos trances. Esa es la impresión que tengo, que a veces falta claridad en evaluar a las personas y los queremos ver a todos con el corazón. Con el corazón pues se ve a la gente como es, como seres humanos, pero en una situación de una organización tiene que verse cómo va a salir adelante la empresa. El cliente meta es muy complicado ahorita llegar por la cuestión de precio. Como dice, todos están bajando precio. El otro 20% es lo que actualmente está dejando la utilidad, porque puedes dar un mejor precio que a ti te convenga, el menudeo. Entonces, es un poco complicado tener ahora sí que la teoría de 80-20, porque el cliente meta ahorita todos los quieren tener. Bueno, yo creo que, no estoy muy seguro de haber entendido, que el cliente meta es el más complicado, ¿por qué razón? Porque todos quieren vender al cliente meta, porque es el volumen, es el que te da el ingreso. Entonces, si tú se lo das en 100, allá se lo da en 80. Esa utilidad ya tú sales perdida, pues sales raspados en cierta manera. Bueno, para mí el cliente meta es el que yo tengo mi producto diferenciado, o mi servicio diferenciado para ese cliente, y supongo que es un cliente que sí me paga. Así es. Entonces, si ese es el que todos quieren, pues yo también lo quiero. Aún a pesar de que la utilidad no sea la más conveniente. Ah, no, claro. Entonces, en ese caso no, por supuesto. Tú te vas a atacar al otro mercado. Yo más bien estaba pensando en otro cliente, que es el malo, que a veces le entregamos la mercancía nomás por cumplir con el expediente de que vendí. No, a final de cuentas, el cliente meta es el más bueno para ti. Ese es el cliente meta, a final de cuentas, ¿no? El más bueno. Probablemente aquí tenemos una diferencia de concepto. Lo malo es que a veces, en aras de salir adelante, nos vamos con clientes malos, o perdemos el rumbo de la empresa, y entonces no atendemos a todos por igual. Voy a pensar un restaurante, por ejemplo, y estoy inventando el ejemplo ahorita. Que tenga un cierto nivel y esté dirigido a un cierto segmento, y por andar en problemas de la crisis, comience a aceptar a otro tipo de clientela que va a desacreditar el restaurante, por ejemplo. Entonces, a la hora de la hora vas a hundir el futuro de la empresa. Y a lo mejor estos nuevos clientes, pues, son o muchachos muy ruidosos, o son gente que pide otros productos. Estoy hablando de algo de sentido común, ¿verdad? De sentido común, ¿verdad? Pero hay que tener claridad, otra vez, ¿a quién quiero salvar como cliente? Y obviamente es un cliente que te conviene a ti, eso es claro. Sí, sí. ¿Cómo debiera un empresario sacar la cabeza del agua, por decirlo de alguna manera, porque en el día a día normalmente ven ellos que, como tú lo mencionabas, el número de unidades se está reduciendo, la competencia empieza a jugar con el precio y lo empiezan a bajar. Él, aunque conoce o percibe que no es la manera más adecuada, él empieza a jugar también con esas variables. Sin embargo, incluso los mismos empleados de estos empresarios saben de ese riesgo que existe, que las ventas están disminuyéndose. Sin embargo, yo creo que la cultura del piloto de haber tomado una educación y una formación que le permita tomar las cosas en esa manera tan fría. En este momento, en los empresarios mexicanos, yo creo que el empresario PYME no tiene esa frialdad para poder decir… Probablemente ni el entrenamiento. Exactamente. Entonces, aun cuando tú se lo dices y te sientas con él y se lo muestras en los números, prefieren ellos a veces incluso en sus precios apenas llegar al costo o incluso perderle, con tal de ver hasta dónde alcanzan a llegar en ese sentido. ¿Cuál sería ahí la sugerencia para poderle transmitir al empresario el que tenga esa… Porque es un proceso de muchos años el que llevó el piloto a tomar esa tranquilidad y sacar adelante el avión, ¿no? Es muy cierto esto que dices, Fernando, muy cierto. Y es muy importante partir de aquí de una serie de supuestos importantes, miren. La verdad es que hay mucha pequeña y mediana empresa que ya venía en el borde de la navaja desde antes de la crisis. Y al llegar a esta situación no tiene manera de defenderse, no tenía suficiente lealtad en sus clientes, no tenía una marca bien desarrollada, no tenía, pues, un valor agregado que la clientela apreciara. Estaba en lo que se ha denominado ahora el océano rojo. No sé quién ha leído el libro de la estrategia del océano azul. La del océano azul, la estrategia es un libro que vale la pena leer, es y está muy fácil de leer además. La calamidad de la mayoría de las empresas es que nos quedamos en el océano rojo.